Bienvenidos al mundo de la historia. Muchas mujeres soñaron con casarse con un príncipe y vivir felices para siempre. Y aunque nuestra protagonista ya era una princesa, también se ilusionó con la idea de casarse con uno. Solo tuvo que esperar un par de días para darse cuenta de que su matrimonio con el príncipe Felipe de Sajonia sería una pesadilla. Hoy les hablaré de la princesa Luisa de Bélgica, quien, ante las actitudes de su esposo y la sofocante vida en la corte de Viena, buscó su felicidad como diera lugar. Incluso prefirió estar en un hospital psiquiátrico antes que regresar con su marido. Síganme en las redes sociales y quédense hasta el final del video para conocer más sobre esta princesa. Luisa María de Bélgica nació el 18 de febrero de 1858 en Laquen, al norte de Bruselas. Fue la hija menor del rey Leopoldo II de Bélgica y la archiduquesa María Enriqueta de Austria, quienes desde el inicio de su matrimonio tuvieron una muy mala relación, en gran parte por las incontables infidelidades del rey. Luisa tenía dos hermanos menores, el príncipe Leopoldo y la princesa Estefanía. Lamentablemente, a inicios de 1869, cuando su hermano Leopoldo tenía nueve años, murió de una neumonía. Esto, por supuesto, fue un momento muy duro para toda la familia. La falta de un heredero orilló a los reyes a cumplir nuevamente con sus deberes monárquicos de engendrar un varón. Dos años después, la reina quedó embarazada, pero para desgracia del rey, dio a luz a otra hija a la que llamaron Clementina. Después de esto, abandonaron la idea de tener más hijos y se distanciaron por completo. La relación de sus padres y la falta de cariño del rey hacia sus hijos marcaron profundamente a nuestra protagonista. La emperatriz Carlota de México era hermana de Leopoldo II, y cuando su esposo Maximiliano de Asburgo, hermano del emperador Francisco José I de Austria, fue fusilado el 19 de junio de 1867 en Querétaro, la reina María Enriquetas hizo cargo de su repatriación y acompañó a la desolada emperatriz a su regreso a Bélgica. Luisa y sus hermanas gozaron de una muy buena educación. Aprendieron alemán, francés, inglés e italiano, además de asignaturas como matemáticas, historia, música, pintura y dibujo. A los 14 años, Luisa se destacaba por su inteligencia y gracia. Se le describía de tez blanca, mejillas rosadas, de cabello y ojos oscuros, y con una nariz pronunciada de la que tanto se jactaba el rey. Fue pretendida por varios jóvenes de noble cuna, entre ellos este apuesto príncipe. Sin embargo, sus padres la comprometieron con su primo, el príncipe Felipe de Sajonia Coburgo Cojari, que ya había pedido su mano en dos ocasiones. Ya era hijo del príncipe Augusto de Sajonia Coburgo Gota y Clementina de Orleans. Más adelante, la princesa Luisa escribiría en sus memorias que, seguramente lo que más le atrajo al príncipe de ella fue su virginal juventud. El 4 de febrero de 1875, Luisa y Felipe se casaron en el Palacio Real de Laken en Bruselas, cuando ella tenía 17 años y el 31. Para ella, la noche de bodas fue una experiencia traumática, y la catalogó como ese doloroso episodio en la vida de los recién casados. Cuando amaneció, huyó al jardín, en donde un guardia la encontró llorando. Su madre tuvo que intervenir para hablarle sobre sus deberes matrimoniales. La vida marital de Luisa sería muy similar a la que tuvieron sus padres. Los primeros intentos del príncipe de controlar la vida de Luisa se dieron tan pronto en la luna de miel, pues a ella le gustaba beber café negro por las mañanas, algo que molestaba profundamente al príncipe, quien le decía que una mujer de buena cuna jamás bebía café sin leche. A pesar de que Luisa le comentó en varias ocasiones que su estómago no toleraba la leche, su esposo se aferró a que lo tomara como era tradición en su familia. Más adelante, la princesa le echaría la culpa a los alemanes y su obsesión por el café con leche. Además de la actitud autoritaria del príncipe, lo que quizás nos haga entender su extraño comportamiento es que, al ver lo inexperta que era su esposa, le regaló libros de índole sexual e imágenes eróticas, en un intento por sexualizarla. Cansada del control de su marido y de las estrictas reglas de la corte, Luisa comenzó a rebelarse, y no encontró mejor venganza que poner en marcha aquello que le había enseñado su propio marido. Si él quería que ella debiera más o tuviera comportamientos pícaros, ella lo haría pero con otros hombres. Tuvo una estrecha relación con el príncipe heredero Rodolfo de Austria, hijo del emperador Francisco José e Isabel de Baviera, a quien lo describió como un hombre guapo y seductor pero de carácter voluble. También fue cortejada por el archiduque Luis Víctor de Austria, hermano menor del emperador. Como se podrán imaginar, esa nueva actitud extrovertida de la princesa, no le gustó para nada ni al príncipe ni a las cortes de Viena y Bruselas. A pesar de las constantes peleas con su esposo, Luisa quedó embarazada en cuatro ocasiones, sin embargo sufrió dos abortos espontáneos. En 1878 dio a luz un varón a quien nombraron Leopoldo y dos años más tarde quedó nuevamente embarazada. Esta vez le ocultó el trabajo de parto a su marido. Como contaría en su libro, no quería ni verlo ni que estuviera cerca de ella en ese doloroso momento. De esta manera, el 30 de abril de 1881 dio a luz a una hermosa niña a la que llamó Dorotea. Después del nacimiento de su hija, Luisa y su esposo llevaron vidas separadas y se involucraron muy poco en la crianza de sus hijos. En mayo de ese año, la princesa Estefanía se casó con el príncipe Rodolfo de Austria, por lo que antes de viajar a Viena, la reina le pidió que le pusiera el buen ejemplo a su hermana Luisa. Entre los amantes más conocidos de la princesa, podemos nombrar al varón Daniel Dablan de Gisenburg, un oficial del ejército de su marido con quien inició una relación en 1883. Cuando la reina María Enriqueta se enteró, le pidió que lo dejara, pero esa relación duró cinco años y solo terminó por la repentina muerte de Daniel en 1888. Luisa rápidamente se enamoró de su reemplazo, un aristócrata de nombre Nicolás Dori de Yobajasa, contratado por el príncipe Felipe. Cuando este se enteró de la nueva aventura de su esposa, volvió a recurrir a su suegra. De todas formas, lo único que pudo acabar con ese asunto fue cuando Nicolás contrajo nupcias con otra mujer en octubre de 1893. De todos los amantes de nuestra protagonista, el más sonado y el que le causó mayores problemas a los reyes de Bélgica y a la corte de Viena fue el que tuvo con el oficial croata Gessa Metchich, nueve años menor que ella. Lo conoció en mayo de 1895, en una visita al Práter de Viena, un parque público conocido por albergar el parque de diversiones más antiguo del mundo. Cuando Luisa lo vio por primera vez, dijo que se sintió totalmente paralizada, consciente de que aquel hombre cambiaría su vida para siempre. Intercambiaron miradas y coquetearon un par de ocasiones en la ópera y otros eventos públicos. Como ambos compartían su amor por los caballos, ella le pidió que le diera clases de quitación. Luego, para pasar más tiempo con él, le ofreció un puesto para cuidar de sus establos. No pasó mucho tiempo para que Gessa también se hiciera cargo de sus finanzas. Y como era de esperar, su relación estaba en boca de todos. El emperador Francisco José la mandó llamar y le recordó que era una mujer casada y le exigió que terminara esa aventura, pero Luisa se negó. Así que el emperador la desterró de su corte y sus padres la prohibieron tener contacto con su hermana, la princesa Estefanía. Así que nuestra protagonista se pasó los siguientes meses viajando por toda Europa con su amante, acumulando deudas de hasta 12 millones de francos. Pensaba que, en algún punto, heredaría parte de la enorme fortuna que su padre estaba haciendo en el Estado Libre del Congo, con la explotación de marfil, minas y caucho. Verán, el rey Leopoldo II estableció un régimen de terror en esa colonia, ordenando el trabajo forzado, asesinatos y mutilaciones de millones de nativos. Algo de lo que probablemente Luisa ya estaba al tanto. En febrero de 1898, justamente en el cumpleaños número 40 de Luisa, el príncipe Felipe desafió a Gués a un duelo, con la finalidad de recuperar su honor, aunque otros dicen que fue obligado por el emperador. Además de la humillación pública de haber perdido ante el amante de su esposa, el príncipe tuvo que lidiar con las interminables deudas de esta. Como sus suegros anegó a liquidarlas, le pidió ayuda al emperador Francisco José, quien las terminó pagando de su dinero privado. Ambos sabían que el asunto de Luisa y su amante se les estaba saliendo de las manos, así que idearon un plan para apartarlos de una vez por todas. Acusaron a Gués a de falsificar firmas en un pagaré, y cuando él se enteró de que la policía imperial lo estaba buscando, huyó con Luisa rumbo a Inglaterra, con la esperanza de que la reina Victoria los pudiera ayudar. Pero la reina estaba de vacaciones en Francia, así que decidieron ir a Croacia a buscar refugio con la familia de Guésa. Cuando la policía dio con él, lo enviaron a una prisión militar en Zagreb, capital de Croacia, y fue obligado a cumplir una condena de seis años por el delito de falsificación. Tajado un problema, ahora les quedaba el de Luisa. El príncipe la hizo decidir entre regresar a la corte con él, o ser enviada a un hospital psiquiátrico. Ella, sin dudarlo, eligió lo segundo. La internaron en el hospital psiquiátrico de Dublin, a ocho kilómetros del centro de Viena. En este caso, como Luisa fue declarada loca, su estancia en un sanatorio mental sería permanente. En el verano de 1899, fue enviada a otro asilo en Sajonia, al este de la actual Alemania. Ahí permaneció varios años, sin recibir visitas de ningún pariente, salvo de su hija Dorotea. Probablemente creyeron la historia que estaba loca, y se dice que la reina María Enriqueta envejeció rápidamente, y enfermó a causa de los problemas maritales de sus hijas, y sobre todo de los escándalos de Luisa y sus amantes. Y murió en 1902, sin volver a ver a ninguna de ellas. Si se preguntan qué pasó con Geza, les cuento que se involucró con una joven de 23 años de nombre María Stuga, que era casada y trabajaba en la prisión de Zagreb. Gracias a los periódicos, María estaba al tanto de la historia de amor entre Luisa y Geza, y le ayudó a Geza a conseguir abogados, quienes lograron que se desestimaran los cargos y al recuperar a su libertad en 1902. Después de salir de la prisión, en un intento por ganar dinero y sacar a Luisa del hospital psiquiátrico, publicó un libro titulado, Loca por razón de estado, en el que él relató la historia de Luisa. Contrario a lo que él esperaba, el libro fue un fracaso y fue prohibido en el imperio austrohúngaro. Por tres largos años siguió luchando para liberar a Luisa, y cada que tenía oportunidad le hacía llegar pequeñas notas de aliento. En agosto de 1904, se enteró de que los médicos y cuidadores de Luisa la habían llevado a un spa con aguas termales en Baviera. Así que él y María idearon un plan de escape, en el que estuvieron confabulados algunos trabajadores del lugar. Por extraño que parezca, aparentemente María estaba aferrada a ser parte de esa historia de amor. Geza le envió una nota a Luisa con un mesero explicándole el plan. Le pidió que esperara con su maleta en la puerta, hasta que un vigilante pasara por ella. Lo más doloroso para Luisa fue dejar a su perrito, quien esa noche la miraba con inquietud, presintiendo que se iría sin él. Luisa logró escapar de sus vigilantes y finalmente pudo encontrarse con Geza y María y viajar a Francia para instalarse en un hotel en París. La fuga de Luisa avergonzó a la corte de Bélgica y fue el asmerreír de la prensa y de las cortes europeas. En París, ella logró que los médicos y las autoridades francesas la declararan mentalmente sana. Luego, en enero de 1906, llegó un acuerdo de divorcio con el príncipe, quien aceptó otorgarle una pensión mensual para que pudiera vivir cómodamente. Sin embargo, su lujoso estilo de vida y los viajes con Geza le trajeron nuevas deudas. Y a finales de 1907, sus acreedores le embargaron las joyas que había heredado de su madre. Y como esto no fue suficiente para pagar las deudas, su guardarropa tuvo que ser subastado. Tiempo después, Geza terminó su relación con María y se embarcó en una aventura con nada más y nada menos que la dama de honor de Luisa. O Luisa estaba de acuerdo con esa relación o tenía otros problemas más importantes. Al final de su vida, el rey Leopoldo II se aferró a dos cosas, dejar sin herencia a sus hijas y desviar la fortuna que hizo con las atrocidades cometidas en el Congo. Para lograr esto último, creó empresas y fundaciones fantasmas en Francia y Alemania. Cuando Luisa se enteró que ni ella ni sus hermanas figuraban en la herencia, porque el rey le había dejado todo a su amante favorita, inició acciones legales. Resulta que, cuando el rey tenía 65 años, cayó perdidamente enamorado de Caroline Lacroix, una prostituta de 16 años a la que le otorgó un título de varonesa. Le regaló propiedades, joyas y grandes sumas de dinero, lo que le ganó el apodo de la reina del Congo, pues ya sabemos de dónde provenía todo ese dinero. Cuando el monarca murió en diciembre de 1909, ella se convirtió en multimillonaria. La disputa legal sobre la herencia concluyó en 1914, con un acuerdo entre las princesas y el Estado Belga, que les otorgó una compensación de 5 millones de francos. Luisa y Guesa se mudaron a un hotel en Viena, pero su felicidad duró muy poco. María se las unió nuevamente y ese año estalló la Primera Guerra Mundial. Y aunque intentaron huir a Bélgica, solo lograron llegar a Múnich, al sur de Alemania, donde permanecieron hasta 1916. En esa época, Luisa les pidió ayuda a sus hijos. Pero como estos y su yerno le condicionaron la ayuda, pidiendo que les dejara la herencia que le podía corresponder cuando muriera su tía la emperatriz Carlota, en su libro Luisa los llamó buitres humanos. La fortuna que recibió por aquel asunto legal sobre la herencia del rey, escaseó rápidamente, por lo que vendió algunas joyas para poder subsistir. Los problemas se agravaron el 25 de agosto de ese año, cuando Guesa fue arrestado por el Imperio Austriaco y fue enviado a un campo cerca de Budapest por el delito de conspiración. Durante la guerra, Bélgica estuvo ocupada por las tropas del Imperio Alemán. Tras su liberación, en noviembre de 1918, el gobierno de su país la consideró húngara y le confiscó sus propiedades y se vio obligada a permanecer fuera de las fronteras belgas. Algo que le dolió profundamente a la princesa, mencionando que sacrificó su juventud y felicidad por el bien de su país, haciendo referencia a su matrimonio arreglado. Nuevamente con deudas millonarias, Luisa se declaró insolvente y le embargaron el resto de sus pertenencias. Con la ayuda de su hermana se estableció en Viena y al poco tiempo la contactó un amigo de Guesa que la ayudó a viajar a Budapest. Ahí la pareja se encontró de nuevo, pero en abril de 1919, los comunistas húngaros que estaban al poder de la República Soviética de Hungría los obligaron a abandonar el país. Viajaron a París y vivieron en un modesto hotel. En 1921, Luisa publicó sus memorias, en donde escribió sobre la relación de sus padres, su tormentoso matrimonio con el príncipe Felipe, su versión sobre la historia entre ella y Guesa y la situación de hambre y miseria que pasó durante la guerra. El 3 de julio de ese año, se enteró de la muerte del príncipe Felipe, quien por supuesto no le dejó ninguna herencia. Dos años más tarde, el 29 de septiembre de 1923, Guesa falleció a causa de una uremia agravada y se dice que Luisa no pudo costear los gastos del entierro. Como fue declarada persona non grata en Bélgica, ninguno de sus familiares la podía recibir, así que el cónsul de ese país en Francia la ayudó a establecerse en un hotel en Wiesbaden, al oeste de Alemania, en compañía de una dama de honor y una sirvienta. Luisa de Bélgica no soportó mucho tiempo sin la compañía de Guesa y murió al año siguiente a los 66 años, el 1 de marzo de 1924. Como pudimos ver, Luisa se enfrentó al escrutinio público y al exilio por sus relaciones fuera del matrimonio. Guesa, por ser su amante, fue perseguido y encarcelado bajo acusaciones malintencionadas. Esto contrasta con la normalidad con la que los reyes, príncipes y otros miembros de la nobleza tomaban amantes. Las dotaban de poder o las recompensaban con títulos nobiliarios, extensas propiedades y grandes sumas de dinero. Como pasó con Ana Bolena, o Madame de Pompadour, quien fue la amante favorita del rey Luis XV de Francia, o Bárbara Villers, la amante de Carlos II de Inglaterra, quien llegó a tener más poder e influencia que la propia reina. A diferencia de los hombres, si las mujeres nobles buscaban una relación fuera de su matrimonio, se ponía en duda la legitimidad de sus hijos, lo que era una preocupación importante en materia de sucesión y herencias. Sin mencionar el rechazo social y las acusaciones a las que se enfrentaban, como fue el caso de la reina Catalina Howard, quinta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, que fue acusada y decapitada por el delito de adulterio, y por no haberle informado al rey sobre su pasado con otros hombres. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan las cuentas del canal en Facebook, TikTok e Instagram. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la vida de Luisa de Bélgica. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios algún emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.